Qué lindo que te escribes, ¿eh? Ay, ahí es un mejor, Thiago, 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 Thiago. Hola, Thiago. Hola, Bebita. Hola, Bebita. Hola, Bebita. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que están! ¡Caramba! Es de bajo que eso, ¿no? Es de bajo que eso, ¿no? Es de bajo que eso malito, ¿no? No, por ejemplo, porque está frito. Y caliente que está... Sí, está un poco... No, no, la cosa es que también salen todos los días. ¿No está caliente? Sí, no está caliente. Parece que tiene el arroz que está caliente. Está esc genre de vol... ...es 3, 4. ...el resuelto los puntos que delante!